Un choque entre dos trenes de pasajeros en Sangásig, provincia de Sharquilla, en el delta del Nilo, provocó la muerte de al menos tres personas, incluidos dos menores, y dejó 40 heridos según las autoridades locales. La colisión generó una gran devastación, con vagones deformados y equipos de rescate atendiendo a los afectados. Los accidentes ferroviarios son frecuentes en Egipto debido a la falta de mantenimiento del envejecido sistema ferroviario, a pesar de los esfuerzos del gobierno para modernizar la red, como los 8.130 millones de dólares destinados por el presidente Abdul Fatah el Sisi en 2018. Los incidentes continúan ocurriendo. La reciente tragedia se suma a otro accidente fatal ocurrido el mes pasado en Alejandría, reavivando la preocupación por la seguridad del transporte público en el país.